bueno hostias tío es que he dormido como un campeón no te sabe se me está rompiendo u se descalibró todo andamos estoy en yubabash con yubabash que estábamos en la en una exposición hasta el primero de diciembre hay una exposición de naves todos los días hay una exposición de naves de diferentes fabricantes hasta hasta primero diciembre se alquilan las naves por 48 horas completamente gratis ya no no tienes que pagar ningún crédito in-game hay unas naves ahora que capaz que vamos a verlas rápido antes de arrancar el día están espectaculares bueno así que antes de comenzar la jornada tío si me encuentras un poco duro de cara no te preocupes que me encontré un par de flores tío que no te imaginas lo buenas que estaban te digo una cosa que no eran de este planeta tío ok 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 basta esto esto lo hago con la cámara me trajea todos los movimientos de la cara o está se descalibró todo esto porque me toma como que tuviera la boca abierta si parpadeo varias veces pero toma también mira o por ejemplo si miro o si miro para los costados o por ejemplo si hago esto vamos que tenemos que trabajar hoy nos vamos a hoy nos vamos a minar así que vamos a dar una vueltita primero por la exposición y después nos vamos a trabajar acá estoy en nubavash o nubavash nubavash no sé cómo se llama esta ciudad pero es enorme en este planeta en la última actualización que salió hace unos días pusieron las nubes volumétricas y es increíble como como se ve hay que seguir estos carteles por todos lados nos vamos a de commons de commons nos vamos a la expo aló todo bom bienvenidos a un nuevo vídeo de a star citizen a gente hoy hoy vamos a la exposición a exposición de naves a gente va a ver unas cosas muy muy elegante esa es la nave una de las naves que está en esta posición, es una nave minera que es para 3 players si no me equivoco tiene 3 lasers, no sé si será para más players está muy buena para hacer minería en grupo está copada esa es la que está en el video de la de minería esa es nueva si no me equivoco si, esta nave debe estar muy buena para jugar en team debe estar copada vamos a ir al otro piso donde están las naves de lujo y nos vamos enseguida una de las naves que está acá abajo creo que es la más cara del juego creo que sale 32 millones yo hace días que estoy juntando más de un millón como para comprarme una nave voy a 800 mil hace días que vengo haciendo misiones de todo un poco y todavía no he podido juntar la plata esta es la nave que vale 32 millones es un maldito monstruo y bueno no te imaginas lo que es adentro no tiene piscina, spa esta es otra de este estilo también pero más chiquita le mostraría esta nave por dentro pero no quiero ocupar el video en algo que no veníamos a hacer como puse que íbamos a minar vamos a tratar de ir rápido a hacer eso pero si quieren en otro video la puedo mostrar por dentro ya que la alquilé y la voy a tener durante 48 horas entonces si quieren puedo mostrar todo por dentro bueno nos vamos a Jura L1 a buscarle el equipamiento y de ahí nos vamos a algún planeta a buscar piedras y a minar una cosa también que les quería comentar el código este que voy a poner en pantalla si lo agregan al crearse la cuenta les van a dar unos créditos extras si no me equivoco 5.000 créditos que les va a servir para arrancar como el juego está gratis para probarlo hasta el 1 de diciembre tienen ese dato ahí al crearse la cuenta ponen el código y tienen platita extra no me quedó muy claro qué carajos me dan a mí con pasar el código pero con tal de que tengan unos créditos extras ahí como para gastar al inicio a mí ya me basta no tengo ni puta idea que me dan a mí y tampoco me interesa mucho porque más de alguna nave nefasta no me van a dar nos vamos en vamos en la Gladius es una nave alquilada también esta nave es hermosa es muy buena para hacer PvP creo que no nos va a dar el combustible para llegar directo a destino vamos a tener que hacer una parada acá porque si vamos acá directo no me va a dar el combustible ya que hacemos hasta acá reabastecemos de ahí viajamos hasta acá levantamos el equipamiento y nos vamos en planeta a minar vamos a atarrizar acá abastecemos rapidito y nos piramos tío muy bien pum empieza a llenar y acá nos vamos a quedar vamos a ir a agarrar el Cutlass Black y nos vamos a nos vamos a Daymar me recomendaron ese lugar como para ir a minar lo que estoy buscando acá mismo alquilamos el vehículo terrestre tiene el láser para minar esas piedras muy bien estas son las las refinerías acá donde vamos a vender todo lo que vayamos a minar venimos acá a servicios allá arriba es para vender y acá donde vamos a agarrar todo el equipamiento para minar tenemos modeos para las para las naves y los láser me imagino que es eso acá tenemos los diferentes tipos de láser vamos a alquilar esto pum es por 24 horas y vamos a alquilar el Cutlass Black esta es la nave que me voy a me voy a comprar me falta más o menos medio millón para comprarla vamos a sacar el Cutlass Black tengo que esperar todavía que me lo traigan hasta acá boludo tengo que esperar dos minutos bueno creo que ya pasaron los dos minutos creo amigos miren lo que es el Cutlass Black es una barbaridad es bastante grandecita y lo bueno que es multi-roll está muy buena vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir Bueno, 17 kilómetros Vamos a ir volando bajito A ver si llegamos a ver lo que estoy buscando Sería perfecto verlo en el camino Mirá, ahí hay cosas Vamos a parar acá Beetle Reviento Undersuit, esto y armor Acá mismo es Bueno, vamos a cargar este vehículo Bueno, cerrar esto y nos vamos A explorar, amigos A fucking explorar Después hay otro Este es el para una persona Y después hay uno creo que es para dos personas Que uno maneja Y el otro creo que maneja el láser Algo así O sea, puede estar divertido eso Primero vamos a alejarnos del outpost Por las dudas que algún player se le ocurra venir Y de ahí sí empezamos a buscar cosas Banear No sé si este escáner detecta las piedras chicas La verdad Me tiró un montón de cosas para atrás Pero ya pasamos por ahí Hay que estar re atento Porque Te las podés pasar así tranquilamente ¿Dónde será que están? Allá hay piedras Pero son las piedras grandes No, no son piedras grandes Son Lo que buscamos Y son un montón Nunca había encontrado tantas Ok, pero pará ¿Eso pudo minarlo con el vehículo? Porque es una piedra grande Vamos a aterrizar acá Menos mal que puse primera persona justo Es acá abajo Oh, si son piedras chicas Ok, ok Sí, me da para minar estas Están adentro de eso No No las puedo minar Porque están adentro de la piedra Esa barrita de ahí Hay que mantenerla dentro del verde Apenas se ve Porque está Está claro Pero No puede llegar al No puede pasar al rojo Porque si no explota Porque si no explota la piedra Y nosotros nos vamos al carajo Hay que mantenerlo En el verdecito ¡Qué cantidad! Bueno De ahí sacamos algo La verdad que es una lástima Que no me dé para minar Las que quedan ahí adentro Esa es una pena Oh, shit Oh, oh La La gravedad Vamos a seguir avanzando Voy a poner la nave Porque es mucho más rápido Andar por tierra con este vehículo Va a ser Muy demorado Bueno Vamos a ir de chill Oh Bro Capaz que hacemos platita acá Man Salí de aquel lugar Y ya de buena me encontré Algo así Perfecto Nice Eso Bastante Vengan para acá Ahora sí Esta es aforita todavía Hoy miramos un montón de danita No sé cuál será mejor, eh Nice Estas son las piedras que estamos Estamos farmeando Vamos a tener que Vamos a tener que empezar a buscar para otro lado Qué lindo sería Lootear bastante de estas, eh Me acabo de cruzar Oh, shit Un segundo Acabo de ver algo por acá, eh Estoy seguro que los vi, eh 900 metros acá ¿Será esto? Ah, sí Claro que sí Mmm Mirá la cantidad de piedras que hay ahí, amigo Bueno Mirá la cantidad de cargamento que nos queda todavía en el En este coso, boludo Queda una banda Recién casi 8 de 80 Así como está la minería con estos vehículos Está con las naves y también está la minería a mano Por una herramienta Está divertido también Bueno, la última piedra Que nos vamos, eh Nice Qué cantidad de piedritas, boludo Bien Bueno, nos vamos Qué lindo que está el cielo, boludo Vamos a guardar esto acá Estamos cerquita, estamos a 13 kilómetros Vamos a nada No espero mucho dinero por esto, la verdad Pero Toda platita La verdad que me sirve un montón Bien Momento de la verdad No sé si puedo vender las cosas desde acá O tengo que bajar el vehículo Creo que es acá donde se vende Vender Location Sí, me deja venderlo Aforita y Adanita 275 el precio por unidad de Adanita, boludo Y 152 el precio de Aforita Ok, Adanita es el objetivo, ¿no? 25 unidades 6K hicimos Casi 7K De Aforita Vamos a hacer 30K 199 unidades Nada mal Principalmente porque Encontramos bastante rápido todo O sea, fue Fue súper rápido Bueno muchachos Sacamos una linda ganancia Hoy no fue wow, la verdad Pensé que íbamos a sacar menos cantidad Pero linda experiencia Es divertida la minería por tierra Es bastante interesante la experiencia Vamos a agarrar, vamos a ir a alguna estación espacial ahora Vamos a rebastecer Y... Nada Habrá que seguir con las actividades Espero que hayan pasado lindo el video de hoy Espero que lo estén pasando bien con estos videos Que tengan un excelente día Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.